y 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 no pero no lo echó así no despacio métalo ahí primo que no me va a dar y la camisa aquí así pero te vean el arma no pero ahí cualquiera piensa que es otra cosa cuidado con el toro mire primo este disposte que está aquí siempre tiene buen ganado ese es el suyo flaco cuánto crees que vale 3 360 vaya como va a comprar 20 3 digamos 3 así los compró usted no usted de tamaño lo compró el que usted cuáles los aquellos no me estaba mojando como es a como lo agarró a 3 no a como a como lo agarró cuando lo agarró lo agarró a 3 agarró 250 los pero yo le hablo así el trabajo de 250 de 3 si Y lo vende ya de un año Como aquel A ver que vale Unos 3, 4 pesos No tratando de ayudarle Están tratando de ayudar O así mire Es el día Ya estuvo el día Ya fueron ¿En cuánto se fueron? ¿En cuánto? En los días de uno Veinte ¿Ah? Uno veinte Uno veinte Uno veinte A dos y cuenta A dos y cuenta Esto no queda mayor que en millares que ellos A dos y cuenta Esto es negociable O sea que este chomaco Te lo puede dejar en unos dos perros Se mueren Es peligroso, ¿no? Pequeño Igual el mono Pero que Leche de la panza El mono Vamos a comer Están tratados Están tratando de acción Vamos a comer Ya esto es otra calidad Pero Aquí ya va Mira Aquí ya no compró Allá vamos a comprar agua Flaco Pero usted ya no quiere negociar con una villa Tuvo mala experiencia la otra vez con aquellas tres que compró No logró sacarle nada No lo sacarle nada Ah No, pero No, pero ahí tiene comida El primo Que maravilla No, pero ahí tiene comida El primo Que maravilla de los primos que te van esto está bonito agarra un agua una botella no sé que quiere el primo tiene que dar a Diego no, nada Diego no, hombre, nunca lo agarro no, hombre, creo mire primo, el animal el animal indio y mire allá el animal de clase allá van aquel animal de clase con gamarra y mire el animal indio ahí ustedes enyugados de chiquitos, allá van los cachos pero mire el de clase no tiene nada no tiene nada cacho no tiene nada cacho y ahí va allá para los ambientales lo bonito marco y yo compraba uno ahora para avanzar así pero para hacerlo es mejor comprarlos separados más barato porque ya sí le piden unos 800 ya le piden unos 1000 dólares o no yo llevo el camino ¿no? yo llevo el camino ¿qué es el camino? yo llevo el camino no, ya te lo ha ponido los 20 pero está bueno voy para los animales hey hombre ¿cómo estamos? ¿qué es el hombre? mire mire aquí estamos luchando con esta junta primo aquí está la junta ¿cuánto vale esta junta? nueve 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 esto ya está o lo pueden jugar no, ya le ponen el yuguito 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 chico le ponen el yuguito ¿cómo? sí es verdad o sea que estos valen 8 pesos 8 pesos mire, mire mire los cachos ¿ah? sí pero ya están un poco listos los cachos no, si te pueden el yuguito pero 8 lo podrías dejar en unos ¿cuánto? 9 9 ¿está en 8? en unos 8 ahí vamos ahí vamos allá están acá peleando no le gustan deja andar peleando primo, deja andar peleando son bonitos los cachos mire 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 cómo pelea primo mire cómo pelea primo sí, ya seguro que es hembra la que está fría primo, no es macho también o hembra ¿eh? sí, este es hembra y este es macho no, me da parón 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 yo, macho y yo, macho y yo, macho un día de estos de estos vamos a llegar por ahí ¿no? no, dono no, 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 no. vale, entonces de esto ¿cuándo podemos ir? 7 pues el día, el día, el día, el día, el sábado o la otra semana? ¿cuándo va a estar? ¿cuándo va a estar? Pero por donde yo me voy hay animales Por donde yo me voy no hay animales Como el otro lunes, Diego Va Si, ahí nos vamos Bueno, bueno, ahí estamos